Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación también, gracias a vos y al doctor Ené. Bueno, para comenzar hoy me toca dar la charla de semiología del paciente con trastornos del equilibrio. Esta es una clase que tenemos que darle bastante importancia porque nos habla de la clínica. La clínica para nosotros debe ser soberana y nos ayuda a orientarnos al diagnóstico cuando el paciente llega al consultorio, así que tenemos que tener en cuenta la semiología como base del examen de todo el pensamiento cada vez que nos encontramos con un paciente con trastornos del equilibrio. Así que para comenzar voy a comenzar con el concepto de vértigo, hay que tener en cuenta esta definición y disambirla del concepto de mareo porque los pacientes cuando consultan pueden referirnos una amplia cantidad de síntomas. Entonces, el vértigo es una alucinación de un movimiento, una sensación de giro y es una percepción de un movimiento que en realidad no existe. Pero el paciente lo refiere como que le gira la habitación, le gira el techo, le gira la habitación donde se levanta o siente que tiene una percepción, dormido también lo puede tener, entonces se puede despertar directamente con esa situación de giro. En cambio, el mareo, debemos diferenciarlo porque el mareo ya es una sensación de pisar inestable y no pisar, no sentir el suelo, no sentir la gravedad del suelo firme. Entonces, el mareo está más relacionado con la inestabilidad y el vértigo con la sensación de giro. Eso es importante para discriminar cuando llega el paciente a la consulta. Entonces, ¿cómo referir? El paciente nos puede referir sus síntomas con una amplia cantidad de palabras donde pueden referir mareo, pueden referir inseguridad al caminar, pueden referir inestabilidad, vaídos, pueden referir el vértigo propiamente dicho o sensación de pérdida del dominio del cuerpo. No nos debe pasar lo que le pasa a este señor del dibujito, donde la paciente le dice en este caso doctor, me siento mareada todo el tiempo y el médico se duerme al escuchar ese motivo de consulta. Son pacientes que a la mayoría de los médicos, ese motivo de consulta ya les genera un rechazo y por ahí puede llegar a hacer un examen físico o un interrogatorio incompleto. Tenemos que escuchar a los pacientes, tenemos que hacer un interrogatorio guiado para recabar la mayor información posible a través del interrogatorio para después pasar al examen físico. Así que, cuando tenemos un paciente que llega mareado, tenemos que tener en cuenta ciertos datos epidemiológicos que nos van a ayudar con el diagnóstico también. Entonces, todos estos datos, quiero aclarar que son pre-pandemia, que yo no sé si estos datos después, una vez que pasemos esta pandemia, no van a cambiar, porque por ahí los motivos de consulta van en la urgencia, pueden cambiar. Ya estamos viendo que en la época, en esta era de COVID, ya están cambiando. Para tener en cuenta que el motivo de consulta del síndrome vestibular agudo, por ejemplo, es un 5% de todos los motivos de consulta a nivel mundial, estas son estadísticas internacionales, y aumenta hasta un 30% si se le añade la sensación de inestabilidad o mareo. Es más frecuente en el sexo femenino, como ya vamos a ver, por diferentes circunstancias, y en mayores de 65 años también. Entonces, cuando nos llega el paciente, ya desde que entra por la puerta, o desde que lo trae su acompañante o el enfermero desde la guardia, vamos a observar la actitud que tiene, si viene caminando o deambulando solo, si aumenta la base de sustentación, si viene agarrándose de las paredes, si viene acompañado, si usa bastón, si ya tiene una lordosis, una postura alterada previa, como en el caso de los adultos mayores, si tiene síntomas acompañantes, como por ejemplo, las náuseas y los vómitos, síntomas vasovagales acompañantes del síndrome vestibular agudo típicos, y si puede relatarnos lo que les pasa, porque muchas veces pasa que son pacientes que se les dificulta en el lenguaje explicar qué es lo que sienten y no lo pueden manifestar por sí solos. Así que, todo esto, apenas vemos al paciente llegar, pasar por la puerta del consultorio, o que lo trae un acompañante, o como ya dije, desde la guardia que lo pueden traer con la silla de ruedas, debemos observar al entrar en la entrada del paciente. Para tener en cuenta, ya una vez entrado en el interrogatorio, tenemos que tener en cuenta los antecedentes neurológicos del paciente, si es que tiene, indagar sobre la presencia de migraña, esclerosis múltiple, alguna malformación de Arnold Chiari previa o activa, un antecedente neurológico muy frecuente en estos pacientes, es la cefalea y la migraña, en los antecedentes otorrinolaringológicos tenemos que tener en cuenta el antecedente, que es muy importante, si llega a tener una otitis media crónica colesteatomatosa, pueden presentar una enfermedad de menier previa, y consultar en una crisis o en un debut en una enfermedad de menier, o tener el antecedente familiar, la presencia de hipoacusia o la sensación de fullness. El fullness, los pacientes nos van a relatar una sensación de abombamiento de la cabeza o del oído, donde pueden referirnos a una sensación de plenitud óptica. Esa plenitud se llama fullness y es muy característica en la enfermedad de menier, o sea que el fullness siempre acompaña a los pacientes que tienen un síndrome vestibular agudo por menier. Es importante también indagar sobre la presencia, el antecedente de traumatismos previos, tanto en los primeros tres meses previos, como más lejanos en el tiempo. Es muy importante la presencia de un TEC previo, tanto con pérdida o sin pérdida de conocimiento, en los pacientes que presentan un síndrome vestibular agudo de tipo posicional. Es importante indagar sobre los tres meses previos al episodio. Pueden tener alteraciones visuales, hay que indagar sobre la presencia de diplopía, visión borrosa, síntomas, autopsias, alteraciones visuales diversas, y también el antecedente, por supuesto, de alteraciones psicológicas o psiquiátricas. Hay muchos pacientes que tienen ataques de pánico, y muchas veces se confunde un síndrome vestibular agudo con un ataque de pánico. Así que es importante indagar sobre los medicamentos que ingiere el paciente, los antecedentes tóxicos o farmacológicos, así como también las infecciones virales previas, teniendo en cuenta que una neuronitis puede producir estos síntomas. Y en este momento que estamos cursando ahora, en la pandemia, tenemos que indagar también sobre la pérdida de olfato, y la presentación de un episodio vertiginoso junto con el diagnóstico del COVID, o posterior al alta de los pacientes. Estamos viendo pacientes que tuvieron la infección por COVID-19 y consultan por síndromes vertiginosos. Otra, otra, necesitamos describir las crisis también de los pacientes que nos refieren, necesitamos saber en qué momento aparece el vértigo, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta si el vértigo aparece en la mañana, cuando el paciente se despierta, o en la tarde, en la noche, cuando se va a acostar y cambia la posición de la cabeza, cuánto tiempo dura este síntoma, podemos tener vértigos de segundos de duración, ahí ya nos puede orientar un poquito más hacia la presencia de un vértigo posicional paroxístico benigno, si dura entre minutos a horas, tenemos que sospechar un posible diagnóstico de una crisis de Menier, o ya si dura de horas a días, o el día entero, más de 12 horas, que lo debemos relacionar con una presencia de un vértigo asociado a migraña, por ejemplo. Es importante saber si este episodio ya comenzó y finalizó, se suena en el momento, o si sigue progresando con los síntomas en el momento de la consulta. Bueno, los desencadenantes posicionales y físicos, los golpes, los traumatismos, los posicionales que se refieren a los movimientos y a los cambios de posición de la cabeza. ¿Con qué atenúa los síntomas? También es importante, hay que preguntarle al paciente con qué se pasa el vértigo, con qué disminuye la sensación. Puede ser al cerrar los ojos, puede ser como en el caso de la neuronitis, por ejemplo, puede ser que el síntoma mejore al abrir los ojos, al fijar la vista, o al cambiar la posición de la cabeza, ya sea al levantarla, o al acostarla, de acuerdo a lo que se trata. Y por supuesto, si tiene síntomas asociados, los síntomas vasovagales, que son típicos del cuadro estibular agudo, o los síntomas asociados a migraña, que son muy frecuentes también, la cefalea, las autopsias, y todas las sinestosis, y todos los síntomas migrañosos que pueden acompañar. Entonces, para hacer un resumen, más o menos, de patología por edad, nos debemos orientar, si se trata de un paciente anciano, tenemos que tener en cuenta que podemos estar enfrentando a un presbivértigo, que se da por toda la hipoconusión del sistema proprioceptivo, degenerativo por la edad, tenemos que sospechar en la presencia de un ACV, o una enfermedad neurodegenerativa de reciente diagnóstico, como por ejemplo, Parkinson, en los adultos mayores, tenemos que tener en cuenta la presencia, puede tratarse como un BPPV, un vértigo posicional parasítico benigno, o una crisis o un debut de una enfermedad de mañar, y en los jóvenes podemos encontrarnos con alguna neuritis vestibular aguda, una migraña vestibular, sobre todo se da con mayor frecuencia en las mujeres, en edad fértil, con los periodos menstruales, un presíncope vagal también puede ser la causa, o un ataque de pánico. Entonces este es un esquema más o menos resumido por edad de las causas de vértigo. En el examen físico, por supuesto, como somos otorrinolaringólogos, debemos mirar el oído, hacer una otoscopía, y si tenemos un microscopio, realizar una otomicroscopía, debemos ver el estado de la membrana timpánica, descartar la presencia de una otitis media aguda, una otitis media aguda suturada, una otitis media crónica, un colesteatoma, realizar la acometría si viene acompañado de hipoacusia, y también interrogar sobre la presencia de valsalva, la presencia del vértigo al realizar las maniobras de valsalva. Entonces ahí vamos a tener en cuenta que se puede tratar de una fístula perilinfática y tener un fenómeno de tubo positivo o un signo de género de la compresión del trago también positiva con la presencia del vértigo. Debemos realizar las pruebas índice nariz para ya empezar con el examen neurológico, las pruebas del pulgar elevado con ambos brazos para detectar una lesión isquémica neurológica antes que la resonancia, debemos ver que estén simétricos y que no se desvíen más de 10 centímetros entre cada una de las manos, y comenzar con las pruebas de Marta. Tenemos las pruebas de Utenberger y de Romberg y Utenberger que exploran el equilibrio estático y dinámico. En este caso tenemos esta paciente donde le pedimos que cierre los ojos, junte los pies, puede dejar los brazos al costado del cuerpo o también los puede colocar para quitarle la base de sustentación en los hombros cruzados como una momia para hacer un poco más sensible la prueba. En este caso es una prueba positiva porque tiene una pulsión hacia derecha, en ese caso nos está indicando una hipofunción o una hipovalencia del nervio vestibular derecho. También puede tener una retrofusión como en este video y la prueba de Utenberger Pucuda consta en evaluar al paciente también con ojos cerrados pidiéndole que realice 40 pasos con los brazos extendidos podemos pedirle para sensibilizar un poquito más la prueba podemos pedirle que en vez de tenerlos en los costados del cuerpo los estire con las palmas para arriba y nos va a marcar una prueba positiva si bien esta prueba es dedicada porque tiene baja sensibilidad es de buena práctica realizarla en conjunto con la prueba de Romberg así que vamos a tener una prueba positiva cuando el paciente tiene una desviación mayor a 45 grados hacia la derecha o hacia la izquierda según el lado hipofuncional bueno terminamos con las pruebas de marcha vamos a hacer una exploración de la mirada esta es una de las partes más importantes del examen físico acá lo que vamos a buscar es la presencia del estagmo que es el movimiento espontáneo que aparece en los ojos acá tenemos que mirar tenemos que observar la mirada en la mirada primaria con la fijación de la mirada primaria al frente la mirada hacia arriba hacia lateral derecho izquierdo hacia superior y hacia inferior con todos estos movimientos debemos observar los podemos grabar los podemos filmar o los podemos ver amplificados con unas gafas de trencel en el caso de la mirada hacia inferior a veces se nos puede complicar un poquito con el párpado en este caso lo que tenemos que hacer es subir el párpado de los pacientes para mirar desde abajo para observar bien el movimiento ocular debemos por supuesto despertar la presencia de estrabismo si tenemos una parálisis del sexto par tenemos que evaluar el lado normal evaluar el grado de movilidad de los dos ojos y buscar la presencia de estendistagno que tenemos que ver la dirección que tiene a derecha o izquierda hacia arriba o hacia abajo la amplitud o sea el grado que tiene de movimiento y la frecuencia que es la cantidad de movimientos que realiza en todas estas posiciones de la mirada tenemos que ver si cumple la ley de Alexander la ley de Alexander es una ley que nos indica que se trata de una patología periférica pura en el caso de que cumpla la ley de Alexander vamos a tener un aumento de las frecuencias o sea del movimiento del nistagmo hacia la fase rápida ya vamos a ver unos videitos que nos van a mostrar un poco esto entonces por ejemplo este es un paciente que lo estamos mirando con las gafas de Frenzel donde aparece el nistagmo que tiene estas dos fases tanto la fase lenta como la fase rápida nosotros vamos a ver la fase rápida que es el movimiento que podemos observar del ojo que siempre va a batir hacia el lado sano que es la fase de recuperación del nistagmo entonces esta es otra manera de poder indicarle al paciente para observar la mirada extrema podemos señalarle con un dedo esconderlo sin que mueva la cabeza y señalarle el otro de a una vez por vez y tener en cuenta que los nistagmos nos van a indicar patología central o patología periférica de acuerdo a sus características que tenga entonces el nistagmo de origen vestibular periférico siempre va a ser horizonte rotatorio siempre va a ser hacia los laterales derecho o izquierdo siempre la fase rápida va a batir hacia el lado sano y va a aumentar esto es la ley de Alexander que aumenta al mirar hacia el lado sano y la dirección no se modifica al cambiar la posición de la mirada siempre va a batir hacia el mismo lado lo importante es que el nistagmo desaparece al fijar la mirada o sea que si nosotros queremos que el paciente se sienta mejor durante el examen físico cuando aparecen los síntomas lo que tenemos que hacer es pedirle que nos mire el índice o un objeto para que fije la mirada en cambio en el caso de patología central el nistagmo puede ser horizontal puede ser vertical rotatorio o cualquiera de estos tres mezclados puede ir a cualquier dirección no aumenta el mirar al lado sano no disminuye el fijar la mirada y esas son básicamente las diferencias entre uno y otro esto es importante porque nos va a ayudar a determinar qué tipo de patología se trata otros nistagmos que tenemos que tener en cuenta son ya las pruebas posicionales cuando acostamos al paciente en la camilla es determinar si se trata de un nistagmo posicional o un nistagmo de posición en los nistagmos posicionales que son típicos de los síndromes periféricos los vamos a ver cuando el paciente cambia la posición de la cabeza como todo nistagmo periférico va a cesar con la fijación visual o sea que va a disminuir su frecuencia su movimiento y tiene latencia o sea que no es un nistagmo que aparezca enseguida ya lo vamos a ver en las pruebas posicionales sino que aparece más o menos a los 7 o 10 segundos en cambio el nistagmo de posición que es puramente central esto tiene sus características y por ejemplo es un nistagmo ageotrópico que tiene que puede ser para arriba o para abajo siempre en decúbito lateral cuando se examina al paciente puede aparecer en el decúbito lateral derecho y en el decúbito lateral izquierdo y no tiene sintomatología vertiginosa o sea nosotros vamos a ver un nistagmo intenso que se mueve tanto al girar la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha pero el paciente no va a referir ningún síntoma vertiginoso no va a sentir el vertigo cuando tenemos un paciente que tiene un nistagmo intenso y no tiene ningún síntoma tenemos que pensar en un origen central de la patología no tiene latencia y no se fatiga como característica de nistagmo central entonces estas son las lentes de Frenzel con las que se puede evaluar mucho mejor el nistagmo son lentes de uso en el consultorio especializado de otra neurología que tienen luz en su interior y tienen un aumento de 20 dioptrías lo malo de estas lentes es que no se consiguen en el país y son bastante costosas salen alrededor de 600 euros cada lente o sea que las tenemos que cuidar muchísimo para que no se rompan otras lentes que podemos tener para observar un poquito mejor el nistagmo la presencia del nistagmo y sacar la fijación de la mirada del paciente son estos que se pueden mandar a fabricar en una óptica común y corriente podemos agarrar un armazón de cualquier anteojo que sea grande para que nos tape y nos omulla bien el ojo y pedirle que nos coloque en un aumento de 20 dioptrías con eso le sacamos la fijación de la mirada al paciente y podemos observar estos nistagmos al pedirle al paciente que nos siga en todas las direcciones de la mirada acá en esta foto se ve bien que esta paciente tiene una tosis palpebral entonces se le está levantando el párpado para poder evaluar bien la mirada en todas las direcciones entonces cuando tenemos una tosis palpebral lo que debemos hacer es levantar para mirar bien ese movimiento ocular bueno y otra lente que también se compra que es europea la diseñó el doctor el profesor Stuck que las vende cada vez que viene a su curso a darnos cursos son estas lentes que también tienen el aumento son más fáciles más cómodas para para movilizar para llevar y se colocan sobre la nariz del paciente son muy libanitas así que todas estas lentes nos pueden ayudar a mirar a ver un poquito por el nistagmo y si no tenemos ninguna de estas de estas lentes que son características para el consultorio de otra neurología debemos poder y saber mirar el ojo desnudo sin ningún tipo de lente que nos ayude a amplificar la mirada como en el caso de esta paciente donde le pedimos que realice el movimiento de seguimiento de la mirada en todas las direcciones hacia arriba hacia los costados derecho izquierdo izquierdo y ahora de este lado izquierdo vamos a observar este nistagmo downbeat que es característico del nistagmo central de una patología central en este caso la paciente tiene este nistagmo pero no refiere un síntoma muy evidente no refiere la sensación de giro eso es característico de los sistemas central entonces para resumir estos videitos están muy buenos acá les dejo el link de youtube son de la sociedad española de otorrinolaringología donde nos muestra un resumen en el video el nistagmo bate hacia el lado izquierdo o sea hacia el lado sano la parte rápida que es la que vemos bate hacia el lado sano y el paciente tiene una pulsión de inclinación derecha en este caso estamos ante una parecia o un déficit derecho y en el caso del déficit izquierdo el paciente siempre va a tener la pulsión o la lateralización hacia la izquierda que es el lado hipofuncionante y el nistagmo que vamos a ver o sea las batidas rápidas van a estar hacia la derecha esto es como un resumen para tener en cuenta las pruebas que hicimos hasta ahora que son las pruebas posturales y las pruebas las pruebas de la marcha y las pruebas de la mirada entonces continuando con el examen ocular la exploración de la mirada debemos realizar esta prueba que se llama cover test se puede realizar con este objeto que es justamente para tapar el ojo o se puede realizar con la mano tranquilamente se debe ocurrir un ojo y cuando se descubre ese ojo a la vez tapar el del otro lado con esto vamos a evaluar la presencia de una desviación de la mirada que es de origen central vamos a tener una desviación vertical de la mirada significa que el cover test es positivo cuando encontramos esta desviación vertical de la mirada en este caso acá tenemos esta paciente donde le realiza el cover test con una sola mano porque con la otra está filmando no vemos ninguna alteración y es un cover test negativo en el caso de este paciente tenemos vamos a observar en el ojo derecho una desviación anormal vertical un skew desviación positivo vamos a ponerlo de nuevo para verlo un poquito en forma ahí vemos que ocluye un ojo ocluye el otro y el ojo hace este movimiento de ascenso hacia arriba movimiento vertical que nos indica un cover test positivo esto nos indica que se puede tratar de una patología de origen central y continuando con ella para finalizar con el examen físico y las pruebas de mirada lo que vamos a evaluar en este caso con el test de impuso cefálico es la presencia de las sacadas correctivas en la mirada en este caso esta paciente tiene una sacada correctiva del lado de izquierdo que se puede observar ante el movimiento ahí corrige esta prueba se realiza de frente del paciente necesitamos hacer un movimiento brusco e inesperado de la cabeza del paciente debemos pedirle que nos abra bien los ojos para observar este movimiento y tiene que ser un movimiento aleatorio o sea no tenemos que tratar de hacer siempre el mismo movimiento para un lado y para el otro derecha izquierda porque el paciente puede predecirlo tratar de ayudarnos y ahí con esa ayuda involuntaria nos puede alterar la prueba y no nos va a hacer lo suficientemente de no nos va a servir entonces necesitamos hacer este movimiento impredecible y brusco para poder observar la presencia de estas sacadas este gracias a esta prueba se basa el video Head Impulse Test que es el VEGIT que más tarde va a hablar el doctor Fabricio Martínez así que esta prueba es muy importante realizarla tanto en el examen físico pero bueno después vamos a tener los exámenes complementarios que nos va a dar mucha información también debemos pedirle al paciente que baje la mirada a 30 grados más o menos para que los conductos semicirculares queden a la altura para poder evaluarlos y pedirle al paciente que nos mire un punto fijo en este caso siempre tenemos que pedirnos que nos mire la nariz para poder hacer el impulso así que lo importante de todo esto es que se puede resumir en este protocolo que se llama protocolo HINTS que fue descrito en el 2018 y lo importante de esto es que nos puede indicar la causa del síndrome vestibular que estamos evaluando es un acrónimo que podemos recordarlo fácilmente porque la HDI nos tiene que hacer acordar que tenemos que revisar el G de impuls el G de impulso cefálico que vimos recién la N nos indica que nos tenemos que acordar de mirar la dirección del nystagmo para que lado va si es horizontal si es vertical y el test de desviación ocular vertical de la mirada que es el spirit deviation que nos va a dar positivo ante una patología central lo bueno de este protocolo es que se demostró que tiene una alta sensibilidad y especificidad para descartar ACV en el agudo antes que las pruebas de imágenes o sea que por eso es tan importante realizar este protocolo no olvidarnos de ninguna prueba porque nos podemos adelantar al tratamiento del paciente dejarlo internado y no hacer un tratamiento ambulatorio con estos pacientes porque pueden desarrollar un ACV en el transcurso que se van a su casa entonces eso es lo importante del GIN acá tenemos un resumen si es un síndrome vestibular agudo de origen periférico vamos a tener un G positivo o un G de impulses positivo vamos a tener un distango unidireccional derecho o izquierda y vamos a tener un test de SKU sin el componente vertical puede reacomodar verticalmente tranquilamente eso es algo que no es anormal lo anormal es que el SKU nos dé positivo con el componente vertical hacia arriba en el caso de los síndromes vestibulares centrales tenemos el GIT negativo y el NISTACMO que es bidireccional va para cualquier lado bate para cualquier lado y el SKU siempre es positivo en este caso sería el modelo ideal para poder diagnosticar un vértigo de origen central y ya para ir terminando con el examen físico por lo menos lo que hacemos nosotros en el consultorio debemos realizarlo así de esta manera esquemática para no olvidarnos de ninguna prueba ya hicimos las pruebas posturales de marcha hicimos las pruebas de mirada y ahora bueno nos tocan las pruebas posturales bien digo en la camilla donde vamos a realizar la prueba de la maniobra del DISS-ALPAI para evaluar la presencia de un probable vértigo posicional para el síntico benigno donde nos vamos a posicionar detrás del paciente el paciente va a estar sentado con los pies extendidos sobre una camilla que en este caso bueno tiene una lente de frente puesta y le tenemos que avisar que nos deje los ojos abiertos porque necesitamos ver ese movimiento que va a aparecer en el caso de que se trate de un DPPV nos paramos detrás del paciente realizamos la maniobra que puede ser muchas personas lo hacen de manera brusca puede ser también suave sobre todo si se trata de un adulto mayor hay que tener mucho cuidado con los movimientos cervicales por ahí no se puede hiper extender mucho la cabeza lo ideal es dejar la cabeza colgando pero si no se puede hiper extender la cabeza y son casos difíciles necesitamos la ayuda de otro profesional otro colega que nos ayude a sostener al paciente sobre todo si se trata de un paciente dañoso colocar ciertas almohadas para poder posicionar mejor cuando tienen problemas cervicales o de columna para poder realizar la maniobra y que nos dé un buen rédito para el diagnóstico en este caso por ejemplo acá tenemos este paciente en el consultorio que lo estamos hablando con las gamas de estrés ahí se ve muy bonito el nistagmo cuando aparece en esta posición de la cabeza debemos tener en cuenta que el nistagmo en el BPPV tiene latencia o sea que no aparece enseguida que al paciente lo recostamos y lo acostamos con la cabeza colgando sino que debemos esperar entre 7 a 10 segundos a que aparezca ese movimiento y es importante porque en este momento el paciente siente el episodio vertiginoso es importante decirles al paciente que esa sensación dura 60 segundos aproximadamente en un minuto ese síntoma se va y podemos mostrarle un objeto o el dedo para que fije la vista para que el nistagmo desaparece se fatiga y desaparece es característico del nistagmo periférico entonces ahí hicimos el diagnóstico de un vértigo posicional pero el cístico benigno en este caso es izquierdo otra opción si no tenemos una camilla en el consultorio y tenemos muy pocos instrumentos y tenemos solamente una silla acá como lo describió el doctor Ajo Brainbauer de Chile él describió esta técnica y la publicó que es la maniobra de disc halfite en silla la denominó CHARM como un acrónimo también lo primero que se debe pedir es al paciente que se siente en la punta de la silla bien adelante derecho con la mirada al frente le debemos pedir que nos gire la cabeza a 45 grados según el lado que queremos evaluar y de ahí hacemos la maniobra y la recostamos a la paciente sobre el respaldo de la silla con la cabeza en forma angulada por supuesto se puede hacer esta maniobra hay que intentarla nos da nos da rédito diagnóstico también porque es positiva si el paciente tiene un BPPV vamos a observar la presencia de ahí en la presencia del endicstagmo acá por ejemplo este es un paciente que tuvo un BPPV multicanal que venía una semana tenía un BPPV de conducto horizontal a la semana siguiente venía con un BPPV de conducto posterior entonces esta silla que tenemos en el consultorio tranquilamente como es es un poquito más moderna tiene es automática con un control remoto se puede recostar se puede levantar un poco las piernas y se puede adecuar para poder evaluar al paciente a los pacientes y sobre todo si son añosos como en este paciente que tienen por ahí poca movilidad cervical y por último ya para ir terminando debemos evaluar el el conducto semicircular horizontal este conducto se explora con el paciente en decúbito supino y debemos pedirle que nos gire la cabeza más o a la derecha y a la izquierda con una angulación de 30 grados el nistagmo se produce es conjugado significa que se aparecen los dos ojos y es únicamente horizontal indicando la presencia de un BPPB esta maniobra se llama maniobra de Maclur es muy fácil realizarla se puede usar con la cabeza sosteniéndole la cabeza al paciente como en este esquema donde el examinador está levantándole a 30 grados la cabeza al paciente o se puede realizar con una almohada también asegurándonos que la cabeza quede con una inclinación de 30 grados esta maniobra la tenemos que realizar cuando nos aparece con disc alfa y con positivo de los dos lados bilateral o con la aparición del nistagmo horizontal puro en las maniobras posturales después para la reposición se debe realizar la maniobra barbecue o de semon para poder volver los otolitos a su lugar entonces ahí teniendo en cuenta lo que dije hasta recién esto es su común un resumen tenemos que descartar el origen central de un vértigo de un síndrome vestibular agudo cuando tengamos un paciente con factores de riesgo cardiovascular que inicie bruscamente con los síntomas que tenga síntomas muy intensos que le impida la marcha que le impida deambular y que le impida pararse incluso porque son síntomas muy muy intensos el nistagmo por supuesto va a ser vertical o de dirección cambiante puede tener signos de focalidad neurológica también puede tener disartria diplopía visión doble puede tener fiebre si se trata de una encefalitis puede tener una cefalea acompañante también y una alteración en el glasgow eso debemos tenerlo en cuenta porque no se nos puede pasar un ACV un ACV de tronco nos puede dar estos síntomas entonces para recordar también así como el protocolo HINT para recordar existe un acrónimo que fue descrito con la palabra infart que significa infart en inglés que nos indica la presencia de un vértigo central sabemos que estas tres cosas que tenemos que realizar son muy sensibles y específicas para descartar el ACV de inicio reciente entonces tenemos que realizar el HIT el impulso cefálico que nos va a dar negativo esto es un poco más resumiendo lo que ya dije la fase rápida del nystagmo que va a ser alternante no va a ser un nystagmo periférico puro sino que va a ser una fase rápida con diferentes direcciones y en el test de replicación visual nos va a dar alterado con el movimiento del ojo hacia arriba como vimos en el paciente del videíto entonces súper importante no olvidarse el protocolo HINTS que es lo que tenemos que realizar y de ahí sale este protocolo también que es INPART para no olvidarnos de los vértigos de origen central si bien nosotros somos otorrinolaringológicos ya los pacientes vienen derivados de la guardia ya los vio un clínico puede ir descartando ciertas patologías pero aún así nosotros cuando el paciente no llega con el síndrome vestibular agudo debemos evaluar estas maniobras y este protocolo tenerlo siempre presente no sé si fui muy muy rápido cualquier cosa ahora vienen las preguntas les dejo mi mail cualquier cosa y el instagram de vestibular argentina para que nos sigan nosotros estamos subiendo hace un poquito lo abrimos y estamos subiendo información tanto para pacientes como información para médicos también así que la idea es seguir instruyendo a la comunidad a través de las redes sociales que es lo que está en boga ahora así que bueno nuevamente agradecer al doctor Ané y a Santiago por la invitación de todas las médicas del equipo que ya les va a ir tocando a cada una hablar de un tema en específico así que muchas gracias gracias